¿Sabe por qué usted recibe la victoria cuando adora? Porque usted ahí conoce quién es usted y sobre qué está parado. Usted entiende su identidad, usted sabe que es hija, usted sabe que es hijo. No importa lo que los demás digan, lo que la gente piense, lo que otros opinen, usted ahí recibe su identidad. No importa lo que el diablo quiera decirle, ahí usted sabe quién es. Y entonces ahí en esa presencia de Dios vamos recibiendo esa identidad, vamos recibiendo también la corrección de Dios. Porque como todo buen padre, él nos disciplina, él nos corrige. Extrañase si el padre no lo corrige. Si usted no experimenta ninguna corrección de Dios, pregúntese usted, ¿qué está mal en mi vida? Porque los hijos son corregidos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Y cuántos? Y verdad que todos los que somos padres amamos a nuestros hijos. Y cuando usted le dice no a su hijo, es por el bien de quién? ¿Por el suyo o por el de su hijo? Por el de su hijo. Y cuando usted lo disciplina, ¿por el bien de quién es? De su hijo. ¿Por qué? Porque el padre está viendo más adelante. Quizás ahorita el niño tenga cinco años, pero usted dice, yo le dejo pasar esto, ¿qué tipo de persona va a ser a los 15? A los 25, a los 30. Entonces, de la misma manera como nosotros, como padres, corregimos a nuestros hijos, dirigimos a nuestros hijos, nuestro padre celestial con mucha más razón nos quiere bendecir, bendecir, nos quiere cuidar, nos quiere alimentar, nos quiere nutrir, nos quiere abrazar, nos quiere corregir. No solamente podemos recibir los halagos y las bendiciones, tenemos cuando somos hijos, recibimos la corrección. No solamente recibimos las bendiciones, recibimos también la reprimenda de Dios. Y esa es una señal, diga conmigo, cuando Dios me disciplina, es una señal de que soy un verdadero hijo. Porque dice la palabra en el libro de Hebreos, que el que a Dios no disciplina, entonces es un bastardo, no es un hijo. Pero Dios al que recibe como hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos mejores hijos, que seamos hijos más maduros, ¿para qué? Para confiarnos más, para bendecirnos más, para entregarnos más secretos, para que vayamos más a profundidad con Él. Para que crezcamos en nuestro propósito, en nuestro llamado. Para que seamos esos árboles de justicia, que cuando los otros se acercan dicen, ¡qué rico ese fruto! ¡Qué rico ese fruto que sale de Pablo, de María, de Pancha! Pero si no nos disciplina el Padre, entonces solo somos hojas, no hay fruto. Porque ¿dónde se desarrolla nuestro fruto? En el dolor, en el sufrimiento, en el desierto, en los procesos de Dios, cuando somos transformados. Ahí es donde somos desarrollados, en nuestro carácter. Aunque hay gente que le cuesta más aprender que a otra, ¿verdad? La gente que, los padres aquí que tienen más de un hijo, ¿verdad? Hay hijos que aprenden a que usted le dice no, y es no, ¿verdad? O hay hijos que aprenden a señas. O como decía mi mamá, el dicho típico de mi mamá, el sabio aprende a señas, y el tonto a leña. Y es verídico. O sea, el sabio es cierto, el sabio aprende a señas. El sabio aprende a señales. El insensato aprende a los golpes. Y se da otro golpe, y se vuelve a dar otro golpe, y se vuelve a dar otro golpe. Y tropezan de nuevo con la misma piedra, como dice aquella canción mundana, que no sé quién la canta, pero... ¿Y cuántas veces tropieza con la misma piedra y no hay aprendizaje? Dice conmigo, eso no es sabiduría. La sabiduría es que yo puedo tropezar con una piedra y luego pregunto a Dios, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué tropecé con esta piedra? ¿Qué necesito cambiar, Dios? ¿Qué necesito yo mejorar, Dios? Antes de decir, alguien me empujó, es que fue culpa de aquel, es que fue culpa de ayer. No, no, ¿cuál es mi responsabilidad? Y ese es un buen camino, de empezar a que Dios nos transforme. Ya dejamos de culpar al marido, al hijo, al tío, al hermano que me saca la lengua, a la hermana que chismea siempre de mí. No, no, ¿cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Señor, ¿qué es lo que tú quieres formar en mí? ¿Qué es el área que tú tienes que procesar en mí? ¿Qué no estoy entendiendo, Señor? Entonces, ahí es revelación. La mayor revelación que Dios quiere dar no siempre es hacia nosotros mismos. Dios quiere revelarte quién eres, Dios quiere revelarte tu crecimiento, Dios quiere formar en ti el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que pueda florecer como árbol y como dice la vida y los pámpanos, y el que da fruto, dice, ¿qué pasa con el que da fruto? Él lo limpia, ¿para qué? Para que dé más fruto. Pero el que no está dando fruto, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios con el que no da fruto? En Juan, ¿qué dice? ¿Qué te corta? Pero el que está dando fruto, aunque sea un poquito de fruto, yo creo que todos los que están aquí han de estar dando, aunque sea un poquito de fruto. Entonces, no se sorprenda cuando Dios nos limpia, porque Dios quiere que demos más fruto. Y a veces pensamos, ay, ya llegamos, yo ya estoy bien así como estoy, yo creo que ya llegué, yo creo que yo aquí me quedo. Así como los discípulos de Jesús, cuando le dijeron a Jesús, ay, bien nos es estar aquí, ¿por qué no hacemos unas enramadas aquí, nos quedamos? ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta, nos gusta la comodidad. Y a veces pensamos que ya lo alcanzamos, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No, no considero que yo ya lo he alcanzado, sino que yo prosigo al blanco, prosigo al supremo llamamiento. Y en esa carrera van a haber obstáculos, y en esa carrera va a haber oposición, y en esa carrera va a haber cansancio. No es como cuando uno empieza la carrera y uno vea aquel camino, ¿verdad? ¿Cuánta gente aquí de repente se ha puesto a correr como unos 40 minutos? ¿Verdad? Y usted empieza con el calentamiento y empieza a correr. ¿A cuántos los ponían en la secundaria a hacer carreras? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes los llevaban? Yo me acuerdo de mis tiempos de secundaria que hacían a veces unos eventos de educación física y nos ponían a hacer de todo un poco, nos ponían a correr, varios tipos de deportes. Y uno de ellos era cuando nos ponían a correr y teníamos que darle las vueltas, no sé cuántas vueltas, no me acuerdo, nos ponían a darle aquella pista de correr y uno miraba la pista y empezaba como uno empezaba. Uno empezaba animado, uno empezaba emocionado y voy a llegar, pero ya llega a los 20 minutos y el cuerpo se va cansando. Ya va a los 30 minutos y el cuerpo le dice no, ya no quiero correr. Y así es en esta vida cristiana. Mucha gente empieza emocionada. Le han vendido esa idea de que no va a sufrir. Lo que decía aquella secta, pare de sufrir. Y les han vendido esa idea. Les han vendido la idea que una vez se conviertan a Dios, van a parar de sufrir. Nunca más van a llorar. Eso es falso. Y usted podrá decir, entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio, entonces, de llorar en el mundo, de llorar en Dios? Hay una gran diferencia. Porque en el mundo, sus lágrimas Dios no las va a contar. Porque ahí usted va a llorar de su pecado, de sus errores, pero usted en Dios, cuando usted se sumerge y usted dice, yo me alisto en esta carrera. Y aunque me duela, aunque venga oposición, aunque vengan obstáculos, aunque venga dolor, aunque venga traición, aunque venga lo que venga, se me ha permitido caerme, me puedo caer, pero me tengo que volver a levantar. Tengo que seguir corriendo. Me ha permitido, de repente, si me cansé de correr, tengo que caminar. Porque sí, seamos honestos con nosotros mismos y sinceros, no siempre estamos corriendo. Hay momentos que humanamente nos cansamos. O hay momentos que no entendemos cosas y se las preguntamos a Dios. Pero puedes parar y hacer pausas para preguntarle a Dios, para recobrar fuerzas, pero no es válido salirse de esa carrera. No es válido tirar la toalla y regresarte al mundo donde Dios te sacó. Quédate en la carrera, aunque sea difícil. Persevera, persevera en medio de la oposición, de la dificultad, de los obstáculos, del dolor, de las cosas que no entiendas. Sigue adelante. Pero no te salgas del camino. Dice la palabra en hebreos que no nos salgamos del camino para que también los cojos sean sanados. Aún si usted está corriendo medio cojo, pero no se salga. No se salga. Usted dirá, ¿cuántas veces yo le he fallado a Dios? Ay, este pecado. Yo pensé que ya estaba vencido este pecado, Señor. Y de repente usted cae. Pero el Señor, levántate, aunque sea cojo, aunque sea así, pero camina. Camina, aunque sea cojo, porque yo voy a enderezar lo torcido. Yo voy a sanar lo que está cojo. Y va a haber un momento que aunque a veces camines así, y usted ve el montón de gente que va allá, pero no. Usted vaya a su paso con Dios. Usted vaya a su ritmo con Dios. Usted no se compare con nadie, porque ese es otro error que cometemos en la vida cristiana. El compromiso, compararnos con la hermanita que como intercede hasta tres horas seguidas. O con el hermano que se echa los ayunos de siete días sin agua. ¿Verdad? No, el camino y la experiencia es algo personal. Usted no se compare con nadie. Usted vaya a su paso con Dios. Usted vaya prosiguiendo al blanco. Usted vaya a su paso, a su ritmo con el Espíritu Santo, porque ahí le tengo una gran noticia, usted no va corriendo solo, hay alguien a su lado. Dice la palabra que tenemos un ayudador. Y sabe que a veces eso se nos olvida. A veces eso se nos olvida de que tenemos un ayudador. A mí a veces se me ha olvidado. De verdad, abro mi corazón, digo que tengo un ayudador y quiero hacer las cosas yo con mis fuerzas. A mi manera. Ese Señor no, no es a tu manera. A tu manera te vas a cansar. A tu manera te vas a frustrar. A tu manera no te van a salir las cosas como tú esperas. Es a mi manera. Recibe mi gracia. ¿Sabe cuando las cosas se hacen a la manera de Dios? Cuando recibimos la gracia de Dios. Y uno de estos días el Señor me daba esa palabra gracia. Día conmigo gracia. Día conmigo gracia. Otra vez día conmigo gracia. ¿Sabe qué le permite la gracia? La gracia le permite a usted caminar su camino valga la redundancia. caminar en esta carrera o correr o hacer pausa sin salirse del camino y usted va a llegar a la meta por la gracia de Dios. Aunque usted se canse, aunque a veces nos debilitemos porque a veces nos debilitamos. A veces necesitamos un refrescamiento de Dios, un descanso, qué sé yo. Somos seres humanos. O a veces cuántas veces estamos pidiendo, clamando, gimiendo por algo que Dios dijo que nos quería dar pero todavía no lo vemos. O cuántas personas han estado orando por un familiar, por un esposo para que vengan los caminos del Señor y usted con sus ojos naturales usted lo ve peor en vez de mejor. Y cuántas a veces decimos ya me cansé. Ya llevo cinco años, siete años pero no, no se canse, no se canse. Recuerdo muy bien lo que nos enseñó el apóstol Anteit. ¿Usted recuerda lo que ella dijo? De que ella dijo que podemos estar muchas veces con la intercesión tirando una piedra, tirando otra piedra, tirando otra piedra pero va a llegar un momento que vamos a tirar una última piedra y eso se va a caer. ¿Sabes cuál es el secreto de la vida cristiana? Es la persistencia, es la perseverancia. Es no decepcionarte ni de ti mismo. Diga conmigo de nuevo gracia. Cuando yo camino en gracia yo entiendo que no es acerca de mí, que no es acerca de mis habilidades, que no es acerca de mis dones, que no es acerca de cómo yo puedo hacer las cosas, que se trata, esto es acerca de Dios. Dí conmigo, gracia es descansar en los brazos de Dios. Otra vez, dí conmigo, gracia es descansar en los brazos de Dios. Con esto no quiero decir que usted no va a hacer nada, usted va a hacer lo que a usted le corresponda hacer. si Dios le dice interceda, usted va a interceder. Si Dios le dice ayune, usted va a ayunar. Si Dios le dice adora, usted va a adorar. Si usted le dice hable, usted va a hablar. Pero usted va a hacer nada más lo que le corresponde hacer y lo otro el Señor lo va a hacer. Lo otro, usted va a descansar en que Dios lo va a hacer. Usted va a descansar en que aunque el muro todavía parezca fuerte, parezca grande, yo me imagino cuando Dios dio aquella instrucción a los israelitas con Josué que les dijo ustedes van a ir alrededor de Jericó imagínense y van a ir alrededor de ese muro y cuando ustedes den la última vuelta que yo les voy a decir que den, ese muro se va a caer. Yo me imagino que cuando ellos dieron la primera vuelta decían ay y como esto se va a caer solo porque pasemos por aquí. Pero dieron la otra vuelta y luego la otra vuelta y nos parecía verdad que nos parecía que no pasaba nada pero dieron una cuarta dieron una quinta de repente algunos dijeron no, yo ya di tres yo ya me voy de repente unos dijeron no, yo ya di cinco yo ya me voy y otros dijeron ya llegué a la sexta ya me voy pero hubieron unos que perseveraron hasta el final y llegaron hasta la séptima vuelta y esos fueron los que vieron que los muros se cayeron y pudieron conquistar y tomar Jericó Dios anda buscando ese tipo de gente que pueda creer en él y perseverar hasta el final aunque no vea nada suceder físicamente creen en Dios todo poderoso que él va a hacer lo que él dijo que iba a hacer porque él no se arrepiente de sus promesas él no nos miente él no nos engaña él no nos ofrece algo y luego dice no, ya no te lo voy a dar porque te portaste mal o porque no hiciste eso no cuando él dice que él va a hacer algo en tu vida él lo va a hacer a pesar de tus errores a pesar de tu pecado si tú te determinas a seguir caminando sin desmayar sino que persistiendo prosiguiendo al blanco prosiguiendo al supremo llamamiento imaginemos la vida por ejemplo del apóstol Pablo mira Dios lo llama primero que todo queda ciego el hombre por tres días luego de que queda ciego el que perseguía ahora es perseguido luego naufragios luego amenazas de muerte luego encarcelados y filipenses el libro de filipenses donde lo escriben en una cárcel y de que trata es filipenses es el libro del gozo regocijados en el Señor otra vez os digo regocijados usted ve lean el libro el dejo de tarea el libro de filipenses es un libro chiquitito usted no va a ver pero nada pero ni una frase negativa usted no va no va a leer ahí que Pablo estaba quejando de estar en la cárcel hubiera parecido que él se estaba ya entreteniendo en una playa y estaba en una cárcel y él estando en una cárcel escribe y dice regocijados en el Señor otra vez os digo regocijados porque el gozo del Señor es mi fortaleza porque no importa si estoy encerrado en una cárcel no importa si los hombres me han encerrado en una cárcel cuando Dios me ha llamado yo prosigo al blanco y yo corro la carrera que Dios ha puesto delante de mí no importa que me encierren no importa que me persigan no importa que hablen mal de mí no importa que me traicionen no importa que me vituperen no importa que me apedreen yo prosigo al blanco yo sigo al blanco porque nada que el hombre pueda hacer puede detenerme en correr a esta carrera entonces él aunque estaba encerrado en una cárcel el apóstol estaba avanzando y muchos pudieron haber dicho el apóstol ya lo encerraron ya se acabó el ministerio del apóstol Pablo ahora cómo va a viajar cómo va a velar por las iglesias el apóstol el enemigo no puede hacer nada para detenerte diga conmigo el diablo no puede hacer nada para detenerme otra vez dígalo y créalo el diablo no puede hacer nada para detenerme yo me imagino que el diablo dijo a este ya lo encerré en la cárcel aquí paró de hablar Pablo pero no contaba con que el Espíritu Santo le iba a decir ahora escribe ya no puedes viajar ya no puedes ir a velar por las iglesias ahora vas a escribir y vas a escribir y vas a mandarle cartas a las iglesias y sabe con qué no contó Satanás que este hombre de Dios iba a dejar un legado para las generaciones y que esas cartas no solamente iban a ir para las iglesias esas cartas iban a quedarse en la Biblia y él es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento y esas cartas quedaron plasmadas para siempre hasta el día de hoy que usted y yo las podemos leer ¿sabe por qué? por un hombre que le creyó a Dios y que no permitió que los obstáculos que la cárcel que los vituperios que cualquier cosa que el enemigo o los hombres pudieran tramar en contra de él lo pararan de hacer lo que Dios le había mandado hacer nada ni nadie te puede parar de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer así que si te caíste sacúdete porque el único que puede salirse de esa carrera de esa santa carrera que todos llevamos en el Señor no es el diablo el diablo ya está vencido quiero decirle el diablo no es un problema para usted y para mí y si él puede atacar si se ataca se opone se opone logra logra muchas veces herirnos sí sí puede pero Dios sana no son heridas de muerte con esas heridas nos levantamos más fuertes con cicatriz con callos ¿ah? entonces a la larga más bien todo eso nos hace un favor a nosotros ¿por qué? porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien todas las cosas mire usted podrá decirme algo horrible que le haya acontecido yo quiero decirle eso le va a ayudar a su bien y a veces uno puede decir pero como esto me puede ayudar a bien le va a ayudar a bien porque la palabra dice que cuando somos hijos todas las cosas diá conmigo todas las cosas otra vez diá conmigo todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios ¿usted ama a Dios? ¿usted ama a Dios? entonces todas las cosas en su vida le van a ayudar a bien los insultos le van a ayudar a bien los aparentes fracasos le van a ayudar a bien el dolor le va a ayudar a bien los errores le van a ayudar a bien caídas le van a ayudar a bien todas las cosas ayudan a bien cuando amamos a Dios pero los límites están aquí en nuestra mente y los únicos que podemos descalificarnos y decir yo ya no corro más esta carrera es usted mismo usted mismo es el único que puede decidirse salir de ese camino por eso usted tiene que recibir esta palabra es para usted esta palabra es para mí y con esto no digo que muchas veces puede experimentar el desánimo decir no que para qué pero levántese no se quede desanimado aunque sea arrastrando los pies pero usted siga usted siga usted siga aunque no vea nada todavía de lo que Dios le ha prometido usted siga porque el que siembra con lágrimas dice la palabra cómo va a cosechar con regocijo va a cosechar a veces vamos llorando y sembrando ¿a cuánto les ha pasado? a mí me ha pasado ¿ah? porque este camino es angosto mire aquí no es el camino donde le van a hacer spa donde le van a hacer masaje en los pies o sea donde todo está bien plano limpio no, no este es un camino angosto la puerta esta puerta es estrecha no toda la gente quiere pasar por esta puerta la puerta para el infierno es ancha ¿sabe por qué? porque es fácil es bien fácil darle rienda suelta a la carne a mis deseos a mi voluntad a mis sueños a lo que yo quiero que sean las cosas a mi manera si es fácil si pero el final como es es muerte pero este camino es angosto te va a costar te va a costar vas a sufrir vas a sufrir vas a llorar vas a llorar vas a reír vas a reír porque tampoco puedo decir que todo en Cristo es sufrimiento mentira son mucho más los tiempos de gozo y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que va a estar contigo en esta carrera en Cristo Jesús entonces procediga conmigo Dios me llama a seguir a proseguir al blanco diga conmigo hoy me sacudo de aquello que quería debilitarme de aquello que quería pararme y caminar diga Espíritu Santo sana lo que ha estado cojo en mi vida dame perseverancia dame persistencia se necesita gente que esté dispuesta a pagar el precio por establecer el reino de Dios Dios está buscando esos valientes que estén dispuestos a seguirlo no importando los obstáculos no importando el precio que hay que pagar que pueden decirles sí señor aquí estoy aquí estoy a pesar de los ataques aquí estoy a pesar de los tropiezos aquí estoy a pesar de los obstáculos señor aquí estoy lloro lloro puedo llorar un día dos pero me levanto porque tú me llamaste porque tú estás conmigo tú me diste esta asignación señor yo no vuelvo atrás yo no voy a retroceder que le dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos le preguntaron señor nosotros le hemos dejado todo por seguirte y si mire dejaron familia dejaron negocios dejaron su tierra para andar con Jesús en un ministerio itinerante y le preguntaron y su pregunta válida Jesús no se enojó con ellos cuando le preguntaron señor que vamos a recibir cuál va a ser nuestra recompensa nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo y que le dijo el señor ustedes van a recibir cien veces más de lo que han dejado di a conmigo cuando yo le sirvo a Dios cuando yo sigo a Dios yo voy a recibir cien veces más de lo que he dejado di a conmigo yo voy a recibir cien veces más quizás en este caminar Dios te llame a dejar amigos que no son buenos para ti vas a recibir cien veces más de repente Dios te pidió dejar dinero Dios de alguna manera no te digo que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana te estaría mintiendo pero Dios te va a dar cien veces más de lo que has dejado quizás dejaste una profesión quizás dejaste tu país quizás dejaste tu familia no sé pero Dios te va a devolver cien veces más de cualquier cosa que tú dejaste y que tú pusiste a sus pies por obedecerlo y por seguirlo él no se olvida de nuestro servicio dice conmigo a Dios no se le olvida quien yo soy y lo que hago para él y ese es el enfoque correcto de todo servidor y de todo hijo de Dios porque la gente no espera en recibir ninguna recompensa cuando hacemos las cosas para que el pastor me vea o para que los hermanos me miren ahí te puedo decir que ahí sí que no vas a recibir ninguna recompensa porque tú estás poniendo tu mirada en los hombres y los hombres hoy te aplauden pero mañana te quieren tirar por un hoyo pero si tú haces las cosas para Dios no importando lo que la gente diga tú vas a cosechar cien veces más si pasaste un bote de agua recibelo cien veces más para tu vida para tus generaciones para tu casa si inviertes tiempo en tu servicio a Dios estás invirtiendo una hora estás invirtiendo media hora recibelo cien veces más si estás invirtiendo tus recursos recibelo cien veces más porque todo lo que ponemos en las manos de Dios es multiplicado estás dando tu vida por la obra de Dios recibirás cien veces más renunciaste a tus sueños por obedecer a Dios recibirás cien veces más diga conmigo yo quiero y estoy listo para recibir cien veces más pero ¿sabe qué? le voy a decir algo eso no viene automático vas a ser probado en tu perseverancia vas a ser probado en tu constancia vas a ser probado en tu persistencia ¿cuántas veces yo tengo cantidad de veces donde hay algo importante hay una asignación que hace parecer para Dios y quizás el día el día antes o esa misma semana a mí el infierno se me revolvió en mi contra y a veces ¿sabe qué me toca? secarme las lágrimas y ser una profesional y llegar a la reunión donde me estoy convocada y decirle diablo no importa lo que tramaste en contra mía no importa lo que hiciste voy a llegar voy a llegar donde tengo que llegar no me vas a parar no me vas a frenar no me vas a atrasar yo prosigo el blanco donde Dios quiere que esté en el tiempo que tengo que estar y no me jacto porque no es por mí es por su gracia porque muchas veces en esos momentos mi alma me dice no quédate en la casa quédate llorando en la casa quédate conmiserando en la casa pero mi espíritu dice no vamos a hacer la asignación que el padre ha llamado vamos a hacer lo que el espíritu santo tiene planeado para el día de hoy y sabe qué pasa recibo cien veces más recibo cien veces más porque Dios no tiene amnesia él no se olvida de nuestros sacrificios él no se olvida de nuestras lágrimas él no se olvida de nuestra obediencia él no se olvida de nuestra entrega él no se olvida de nuestra oración él tiene un libro escrito donde hay memorias usted recuerda al rey azuero el rey con quien Esther se casó sabe que en aquellos tiempos los reyes acostumbraban a tener memorias y dice la palabra que cuando Amán quería destruir a Mardoqueo al rey no podía dormir y el rey va y pide que le traigan los libros y en los libros de las memorias salía de que Mardoqueo había cuidado al rey de que muriera de unas personas que lo querían envenenar y el rey dice y que se hizo por este hombre y que hizo el rey lo recompensó y lo honró Mardoqueo no recibió recompensa en el momento es más ni la pidió ni la buscó pero llegó el día y el rey se la dio lo mismo pasa con nuestro Dios él tiene un libro de memorias él tiene un libro escrito de cada minuto de cada segundo de cada dólar de cada actitud de cada ofrenda de cada acto de obediencia muchas veces el diablo te va a decir mira aquel impío aquel que se droga mira el Mercedes que anda y tú que adoras a Dios a pie y mira aquel narcotraficante con una Cadillac del año y tú que adoras a Dios en bus ya conmigo mi recompensa no es terrenal mi recompensa es eterna mi recompensa es eterna mi recompensa no se mide con un carro o con una casa o con dinero en la cuenta del banco mi recompensa es eterna ese carro es poco para lo que Dios tiene para ti para mí sus recompensas son eternas el recompensa es de su eternidad no con cosas que un carro del año que ya en cinco años ya no es del año un carro que hoy cuesta veinte mil treinta mil ya en cinco años te cuesta la mitad o menos de la mitad del precio las recompensas de Dios no se deprecian son eternas no tienen un valor no se pueden calcular dijo mil las recompensas de Dios no tienen un valor terrenal no se calculan con dinero póngase de pie padre te damos gracias gracias por este tiempo y mi oración en este momento para los que nos están viendo otra vez de facebook para las personas que están acá es que tus hijos puedan seguir caminando en esta carrera que no es fácil pero que vale la pena seguir adelante confiando en que tú puedes llevarnos a llegar a la meta hasta que lleguemos a la estatura del barfón perfecto cristo hasta que lleguemos y digamos he llegado a la estatura del varón perfecto he cumplido he acabado mi carrera he acabado mi asignación he llegado donde Dios quería que yo llegara no nos vamos a quedar a medio camino ni al inicio ni a casi llegar en el nombre de Jesús Espíritu Santo empoderamos hasta llegar al blanco hasta llegar a la meta hasta llegar donde tenemos que llegar en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga gracias Señor el Señor te bendiga